Bueno, hace tres meses, llegó Aya López, vamos a tener que conocer, llegó a mi casa, como un mundo tan desconocido, y, no, pues, fíjate que tenemos este proyecto, con meloma, blablabla, y yo, ah, sí, y están las brigadas, y, pues, mi papá, y, no, y ustedes saben que me pasa. Me lo van a probar, y no se hace otra cosa. De hecho, creo que había perdido mi papá desde febrero para el carro, no se hace otra cosa en mi casa. Bueno, seguimos a dar, con todos por la bomba, nos llevaron a Atlántica, y sí, estábamos con su atención. No, pues, si nos ha ganado. Los cuales, no, porque vamos a hacer una caravana, caravana, pues, un segundo, una caravana de suerte, con éxito, gracias a todos. Y, pues, aprovechemos, no nos hemos parado. Esto va a seguir, queremos que siga con su ayuda, con nuestro apoyo, porque nosotros hoy nos empezamos con meloma, porque meloma va a abrir puertas para nosotros, porque aunque diga que estamos extraviados, no sé, la verdad, por algunos, yo no. Es que, nosotros, gracias a Mario González, tenemos un futuro asegurado, con nuestro Sinaloa, con nuestro fuerte, y por todas las emociones que vienen a través de nosotros, les damos las gracias y les pedimos que este momento siga y que no se rindan. Porque estamos aquí por meloma, con un cambio y por algo diferente. Queremos algo diferente para nuestro Sinaloa. Y, lo que da más, vamos por todo y no se rindan. Gracias. Gracias.